8.52 minutos. Recibimos en la mañana, así son las cosas, al empresario metalúrgico, Juan José José. ¿Cómo le va, Juan? Hola, buenos días. Buen día a todos. ¿Lo sigo presentando como precandidato a intendente o ya no lo es más? Por supuesto, firme, rectificándolo. Es de los últimos que se presentó. Algunos opositores dicen, bueno, pero es una aventura de último momento, no hubo un compromiso a lo largo del tiempo. ¿La ha sentido esa crítica? ¿Cree que es válida? Correcto, la he sentido. No es válida, indudablemente, que son las formas de la vieja política de hacer, de no permitir ampliar el espectro de independientes, de otros que tenemos la pertenencia del justicialismo, otros sectores. No va de la mano con lo que está pregonando nuestro gobernador. ¿Qué es esta idea de sumar voces diferentes a un gobierno? Nosotros, desde nuestro espacio Encuentro Ciudadano, que en aquel momento estuviste vos, por diciembre, nosotros rectificamos nuestra precandidatura. Queremos ser parte de la solución de los problemas que vemos a cotidiano en Río Cuarto y recuperar ese orgullo del ser río cuartense. Nuestros ejes son capital más trabajo, ambiente más hábitat sustentable. Esto define el desarrollo social y productivo de Río Cuarto. Río Cuarto tiene un enorme potencial para transformarlo en más productivo, más justo, más solidario, más inclusivo, para vivir más, mejor y con mucha dignidad. En eso parecieran, Juan José, coincidir todos los análisis. El problema son los cómo hacerlo. Pero yo he escuchado sus propuestas. De hecho, usted mismo lo ha anunciado, que el proyecto de Ciudadano que usted pretende es muy parecido al del canterismo. Que le habían acercado los proyectos de Alberto Cantero en su momento. Y aquí entrevistamos la semana pasada a un referente, Adriana Nazario, Franco Miranda, que dijo, bueno, Adriana está recuperando buena parte de los proyectos de Alberto Cantero. Con lo cual, ¿están pensando en lo mismo? ¿Se siente cerca de Adriana Nazario? ¿Se siente más cerca de Llamosa? Es correcto. El diagnóstico que nosotros tenemos en nuestro espacio, por los tiempos que se avecinan y la coyuntura de todo lo que está aconteciendo, es indudable que tenemos que recuperar todo ese potencial que tenemos en la ciudad, ser más eficiente y agilizar los trámites a nivel municipal, encontrar un rol fundamental en lo que hace al manejo de los servicios públicos. Y también hay otras expresiones a lo largo de esta vida democrática, de otras intervenciones de gestiones, como en su momento RIN, el cual le dieron una cierta impronta a la ciudad. ¿A ti le gustó la administración de RIN? Entonces, lo que él requerió... Porque era el enemigo público número uno, políticamente hablando, estoy hablando, diciéndolo, de Cantero. Estamos por encima de... ¿Esa diferencia? Bueno, pero no es lo mismo. El Cantero promovió una empresa mixta para la higiene urbana, con empresarios locales. Vino RIN y la privatizó. No hicieron lo mismo. Eso es lo que dejó a un costado, sí. ¿Están más de acuerdo con Cantero o con RIN? No, no, por supuesto que estamos hablando nosotros, pregonando de lo que es la recuperación del rol del Estado. Creemos en el Estado y es lo que necesitamos llevar adelante. Destacamos la posición de Llamosas como un gran conductor en este proceso eleccionario. ¿Eso implica que para ustedes la decisión la tiene que tomar Llamosas de quién es el candidato? Llamosas es el conductor, como lo expresó el señor gobernador, y nosotros le hemos expresado personalmente, que buscamos el consenso, buscamos actores, que todos los actores del justicialismo y sus aliados generen una buena coalición. Pero le damos prioridad a todos estos actores y también promovemos la incorporación de nuevos espacios políticos que no se están considerando en este momento. ¿Por ejemplo? Indudablemente, cuando se habló de generar un partido del Río Cuarto, como lo dijo el señor gobernador, tiene que incluir todas las expresiones, independientes, radicales, progresistas, libertarios de verdad. Creo que para los tiempos que vienen, tiene que ser algo muy amplio. ¿Pero usted cree que pueden convivir libertarios de verdad? ¿Libertarios de verdad supongo que los dice aquellos que no están apoyando lo que hace Milley? ¿O hay que aliarse con Milley? No, no. Estamos hablando de generar un gran consenso, un gran frente, una coalición, porque los momentos que estamos viviendo, hace un rato en tu programa hablabas, hay una pequeña muestra, lo que aconteció hace unos días con un accidente en la ruta 005 y la reacción de la gente. Es un tema que todavía no se lo ha tratado, pero que genera una alerta, ¿no? Hay una preocupación. ¿Señor de qué es para ustedes eso? ¿Es hambre o delincuencia? Tal vez es un tema para sociólogos, pero te digo que en Río Cuarto hoy oficialmente tenemos no menos de 100 comedores diarios que dan plato de comida, no menos de 90 merenderos, sumado a un montón de bolsones que la municipalidad reparte y otro montón de entidades que asisten a gente. Estamos hablando de un porcentaje de vecinos, de ciudadanos muy alto, Jeremías. Esto es lo que el próximo intendente va a tener que afrontar y para llevar adelante una política y darle margen, darle cobertura, solucionar los problemas de emergencia y los problemas estructurales, porque luego hay que recuperar el rol que hemos perdido de Río Cuarto, todo ese protagonismo regional, a nivel provincial, devolverle y ponerlo e instalar los Río Cuarto donde corresponde. Bueno, pero para eso se necesita un proyecto de ciudad. Sí. ¿Qué es lo que pareciera no deslumbra todavía? ¿No? Porque no hay una síntesis de un proyecto de ciudad que... Con el campo no alcanza Jeremías, ya está, ya lo hemos pasado todas estas gestiones. Lo que no ve... Bueno, pero el gobierno de la provincia ha apostado al modelo campo. Lo que no... Claro. Lo que no ve, no ven los vecinos, lo que... O sea, los vecinos son los que nos están marcando el pulso. Lo que no ve la vieja política... Jeremías, con el último actualización en la planta Maranzano, tenés 400 megas disponibles de energía para la red interconectada. Tenés otra gran empresa de biocombustibles como Bio4. ¿Qué te quiero significar con esto? Que la posibilidad de cobijar y desarrollar industria en nuestra zona, en nuestra ciudad y en la región, no tenemos ningún mecanismo que lo... o falta de infraestructura que lo evite. Lo que sí tenemos que crear las condiciones para que ese excedente quede en Río Cuarto o la gente decida reinvertir o invertir de zonas vecinas. Para eso necesitamos un anillo de la ciudad, una circunvalación, necesitamos un control de la contaminación visual que tenemos, la cantidad de maleza. Cuando vos ingresás a Río Cuarto, sea del norte, del este, del oeste, está detonado Río Cuarto. Eso es falta de gestión, entonces. Eso es falta de gestión. Eso es falta de gestión. No podemos invitar a actores a invertir en Río Cuarto, pero la infraestructura base la disponemos. Y la falta de gestión, ¿se puede proponer como una herramienta de alternativa electoral, siendo que hace ocho años gobierna el peronismo? Creo que un frente electoral, un partido de Río Cuarto, donde estén los actores principales, podemos hacer que todos los vecinos de Río Cuarto, toda nuestra matriz productiva, la universidad, el conocimiento, llevar adelante una política de desarrollo. Ya lo hemos experimentado. Estoy seguro que lo podemos llevar adelante. ¿Con quién? ¿Con Cantero se experimentó? En su momento, en esa época, se llevó adelante, y después quedó trunco, y creo que es el momento de la circunstancia histórica. La ciudad no lo religió a Cantero. No lo entendió, o es posible ese modelo, siendo que la propia... Tal vez falló en esto que estamos promoviendo desde nuestro espacio. Creo que tenemos que contener a todos los actores de la sociedad. ¿Hay una estructura de partido que la preside el actual intendente? ¿Está activo ese partido? ¿Usted se ha reunido con Llamosa? Se lo hemos manifestado en nuestro espacio. Nosotros estamos trabajando, estamos por encima de estas reuniones que hay. ¿Viste que desde el espacio de Nazario, por ahí decían que iban por fuera? Sí. El desarrollo de su candidato desde la municipalidad, otras expresiones. Lo que necesitamos es un agente catalizador de todo esto, que esté por encima, y se logre un consenso, una unidad. Más allá de las encuestas... ¿Catalizadores? ¿Otra persona? ¿O entre los nombres que están dando vuelta? Entre los nombres, el agregado de otras personas, e identificar, más allá de las encuestas, quién es el que puede llevar adelante la persona que más aceptación tenga por parte de los vecinos para estar en el sillón de la municipalidad, y trabajar en una gran coalición y que ese gestor, ese intendente permita llevar adelante y ejecutar los trabajos desde las secretarias. Un buen equipo. ¿Usted le dice adiós al sello del peronismo, entonces? ¿El peronismo como tal hay que superarlo como alternativa? No estamos inventando nada, estaríamos copiando un modelo como el que lleva adelante el señor gobernador hoy. Donde tenés una expresión de gobernador, vicegobernador radical, distintas expresiones en secretarías... ¿No es marketing o maquillaje electoral eso, al fondo, de fondo, el peronismo que maneja el asunto? No, te diría que no, porque lo conocemos en una pequeña expresión a Juan Pablo Rivero. Juan Pablo Rivero como jefe comunal, mandato cumplido de Villa Ciudad del Parque. Sí. Quinerista, es Quinerista. Quinerista, Partido Verde. Sí. Ahí Ganograboy. Nuclea, correcto, Ganograboy. Él nuclea un montón de sectores, de otros jefes comunales. Y se sumó a la estructura... Y se sumó a la estructura de Sarchora en una Secretaría de Ambiente y Desarrollo Territorial, y desde su espacio genera y hace aporte. O sea, te estoy diciendo una pequeña como muestra. No tiene prejuicio ideológico, Juan. Usted puede estar con un libertario y con un caimerista en el mismo espacio y no hay problema. En estas condiciones que tenemos que sacar adelante, Río Cuarto, donde está inserto nuestra provincia y todo lo que está aconteciendo a nivel nacional, vos lo sabés, vengo de una expresión en su momento con Magallanes de la Cámara de Metalúrgicos, por allá por el 2015, cuando sufríamos la caída de nuestras empresas, generamos una mesa de capital y trabajo y esa mesa de capital y trabajo logró el consenso y la síntesis en cinco puntos que nos unían para dar batalla a lo que estaba aconteciendo. Esto que viene, caída de ventas, la licuadora que está al 100%, la baja de ingresos, lo que pasa en la universidad. El gobierno de Córdoba le dio protección a eso. Ahora se hacen los arrepentidos, pero garantizaron todo lo que había al alcance para garantizar, para que no ganara el peronismo de masa y triunfara esta opción electoral. Ahora están arrepentidos. No lo puedo expresar en esos términos. Creo que lo que está haciendo el gobernador dando cobertura, mostrándose, como siempre lo dijo, dando garantías de gobernabilidad y en los puntos que tiene que ponerse firme y defender a la provincia, lo está haciendo. De hecho, en el recinto dio cobertura, los legisladores de la provincia dieron cobertura al tratamiento de la ley. Cuando se trató en particular, acontecieron algunas diferencias y esto es lo que remarca el gobernador. En el Caracara de Así Son Las Cosas, está Juan José José, el precandidato intendente del Partido Justicialista, que promueve una alianza amplia de distintos sectores, que se sintetiza en una persona. ¿Quién decide quién es esa persona? ¿La encuesta? ¿El dedo del gobernador? ¿Chamosas? ¿Quién decide? Llamosa es el gran conductor, es el que tiene que tener la síntesis, la capacidad... ¿Preside Llamosa, entonces? ...preside Llamosa esto. Nosotros, indudablemente, siendo orgánicos, le estamos arrimando nuestra propuesta del espacio... La impresión que tengo, Juan José, es que se está sumando a la estructura de Llamosa. No solamente nosotros, sino que también estamos arrimando las patas que necesita, que solicitó el señor gobernador para generar un frente amplio. Eso es lo que le estamos sumando al espacio que lleva adelante nuestro conductor. Bueno, ¿y qué se estructura a partir de ahora? ¿Qué, digamos, cuál es la agenda? Porque se supone que esta semana, o la otra más tardar, si lo corre más cerca del día de cambio de mando, Llamosa va a dar a conocer la fecha de la elección. Sí, nosotros tenemos una agenda transversal, desde lo político, social, institucional, y con la diversidad territorial. También, esta misma gestión, nosotros la estamos llevando a nivel provincial. ¿En qué ámbito? En el ámbito donde tenemos la posibilidad de algunas secretarías donde nos atienden, donde expresamos lo que está aconteciendo, porque si la provincia va a sufrir un montón de recortes, va a tener que hacer ingeniería en cómo administrar sus recursos. Nosotros no estamos en una isla, en Río Cuarto. Vamos a sufrir exactamente lo mismo, y nos van a transmitir esta situación. Por ende, tenemos que generar este marco para ver cómo, cómo logramos disponer de una estructura financiera, llevar adelante los programas, y atacar lo emergente que vamos a tener. Trato de aplicarle a la lectura de los acontecimientos la misma lógica que le aplico a la vida en el sentido común. Si coincide con el proyecto de Cantero, y Nazario coincide en buena parte con lo que hizo Cantero, ¿por qué Osez no está con Nazario y si está con Llamosas? Estamos todos juntos. Lo que pasa es que tenemos... Algunos no se enteraron todavía. Creo que tal vez las viejas formas de hacer política, las costumbres, o quién tiene un rol protagónico, no tiene, o la pelea, tenemos que estar por encima del armado de las listas. La lista es lo secundario. Eso es muy bueno como expresión de deseo, pero después hay que poner un nombre. Tiene nueve precandidatos, ante los cuales usted está. Nueve, nueve precandidatos. ¿Se puede sintetizar eso en un... Se puede sintetizar. ¿Sí? Se puede sintetizar y generar una fórmula que le permita a todos nuestros vecinos que nos depositan su confianza, sus necesidades y la obligación que tenemos para con ello? Está con nosotros Juan José José. Bueno, da la sensación que hay algunos movimientos que ya se están dando dentro del peronismo. que veremos si se terminan de consolidar en los próximos días. Aprovecho en el final para preguntarle, usted conoce mucho la Patagonia, el sector petrolero, creo que trabaja, tiene una empresa, en Comodoro Rivadavia. Correcto. O sea que, ¿sabe de lo que está pasando en la provincia de Chubut? ¿Qué implica este enfrentamiento que desde el viernes es una fractura a cielo abierto entre el gobierno nacional y las provincias petroleras, inicialmente con la adhesión de todas las restantes provincias, salvo algunas excepciones? ¿Qué significa, Juan José? Chubut es una provincia que en esta nueva gestión que tomó Nacho venía siendo mal administrada con graves problemas financieros y asume este nuevo gobernador, esta gestión con el inconveniente donde YPF está en una franca retirada, Tec Petrol en una franca retirada, dejan de invertir para concentrarse en un negocio de Neuquén en Vaca Muerta. Esto agrava la situación, sumado que el señor presidente ordena cobrar sus créditos, ajustar y demás. Que parece una venganza, ¿no? Más que otra cosa. Mirá, en esta discusión que no fue explicada con suficiente tiempo el señor gobernador de Chubut solicitó la no descuento de... La refinanciación. Y él ofrece la refinanciación, el reperfilamiento de la deuda con las garantías de las regalías, lo cual no lo llevaron adelante. Es por eso que ante semejante acción y demás tuvo la reacción lógica y natural. Pero, ¿se puede hacer esto que dice Torres, el gobernador de Chubut, de dejar de enviar petróleo al resto del país? Eso es... Físicamente, se lo pregunto. Políticamente, pero también es de alto impacto. Pero físicamente, ¿hay una llave que se pueda cerrar? Indudablemente que sí. No sé cuáles serían las consecuencias. No sé cuáles serían las consecuencias. No obstante, este atropello, esta falta de diálogo o de llevar de otra forma a la política y no por Twitter, hizo que todos los otros gobernadores de las zonas petroleras y que generan energía terminaran en un único comunicado conjunto, ¿no? Sí, se ha formado un frente de provincia. De hecho, anunció quite de recursos a la provincia de Buenos Aires en una conferencia de prensa media mañana de Kicillof. La situación parece que va en escalada. El quite también podría alcanzar a la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, el propio PRO está planteando... Bueno, muchachos, esto no da para más. Para decirte lo que significa la reestructuración de YPF, son miles de puestos de trabajo que se pierden en la cuenca. Ya veníamos sufriendo un ajuste muy importante en la provincia y esto es un golpe al corazón de la producción. No te olvides que la cuenca del Golfo San Jorge hace más de ciento y pico de años que provee energía al país y exporta energía. entonces las miradas tienen que ser de otra forma. Bueno, lo despido con la última. Si las elecciones fueran el domingo que viene, ¿a quién le votaría para el intendente? ¿Se votaría a sí mismo? Voto a sí mismo. Pero, pero... No tenemos tiempo de armar la lista de consenso. Bueno, está bien. Por fuera suyo ¿hay algún candidato que le guste más que otro? ¿Candidata que le guste más que otro? Vos me conocés desde mucho tiempo. Río Cuarto somos tercera generación en nuestra familia. Nos ha dado todo. Por eso este es el rol que estoy asumiendo y el compromiso de devolver algo de todo lo que nos ha dado a la ciudad. Entonces, más allá de las expresiones o lo que digan otros compañeros o falta de compromiso, es indudable que no conocen la historia, el capital político que dispongo y el compromiso que tengo hacia la ciudad. Y las ganas de meterse en el público porque hoy no son buenos tiempos para eso, ¿no? Sin embargo, estamos acá. Es administrar carencia no riquezas hoy. Mirá, estoy convencido que Río Cuarto dando infraestructura, teniendo un centro de convención, haciendo el anillo de circunvalación, tiene que haber liderazgo como lo hizo en su momento José Manuel de la Sota que dijo voy a hacer la autovía entre Río Cuarto y Córdoba y la hizo. Río Cuarto está en condiciones de realizarlo. Para eso nosotros tenemos que estar trabajando en conjunto con la provincia. La provincia tiene los elementos. Por ahí quiero ser respetuoso pero no hubo una redistribución en la obra pública como corresponde. Si vos vas Jeremia y ves el anillo circunvalación, la tercera vía, las comunicaciones hacia las zonas serranas, las zonas de turismo, esa parte de infraestructura es la gestión que nos faltó a nosotros. José, muchísimas gracias. Estaremos atentos a la evolución de los acontecimientos porque da la impresión que son días donde se cocinan las cosas, ¿no? Y no a fuego lento sino que las gobernadas me parece que están a pleno. Gracias por venir. Gracias a vos. Juan José José es el empresario metalúrgico precandidato intendente del partido justicialista en el cara a cara de Así son las cosas.